¿Cómo está Merino? ¿Nos presentes? ¿Cuál es el video? De pechito la recibo, de pechito para que vea. Este imaginario en todo el tema. Un fuerte abrazo a mis compañeros. Ya la seguimos acá, tenemos invitado, con Robin les vamos a dar la bienvenida a Pablo Serrano que está con nosotros, colega, hombre que trabaja en la Radio Redonda. Seguramente muchos lo han escuchado en los programas que hace para la Radio Redonda y acá va a estar para conversar con nosotros, Robin. Claro que sí, bienvenido inmediatamente para entrar en plática de lo que tanto nos apasiona. ¿Cómo miraste el Mundial? ¿Y qué piensas de la final del domingo? Hola Robin, hola Fernando, ¿cómo les va? Un gusto con todos, buenas noches. Mundial interesante, antes de todo estoy metido en un problema porque veo que todos van con Argentina. Ah, tú eres la France. Hay dos argentinos acá. Tú eres la France. Voy por France. ¡Ay, qué loco, qué bueno! Pero qué bueno, va a ser más interesante este diálogo, ¿ah? Para que nos argumentes por qué por France simplemente no creo que sea por gusto. Tú eres periodista, debes tener algún análisis, debes tener tus razones y nos las tienes que encontrar. Creo que hay más cuestiones de gusto, pero bueno, ya vamos a ir hablando de eso. Me parece un Mundial interesante, ¿no? Creo que ha sido bastante bueno el Mundial a nivel futbolístico. Comparte, como muchos dicen, que ha sido el mejor Mundial de los últimos tiempos. Yo creo que, por ejemplo, el de Brasil lo superó. Sí. A mí me gustó más el de Brasil. La fase grupos de Rusia me gustó más, aunque la fase eliminatoria ya me gusta más la de Qatar. Pero ha sido un buen Mundial en general. Buenos equipos. Argentina con Messi. Tremendo, ¿no? El mejor Mundial de Messi. A mí no me parece que tampoco es el mejor Mundial de los últimos tiempos. Han quedado habiendo, por ejemplo, goles. Goles atractivos, espectaculares. Ha habido bonitos goles. No ha habido tantos. Espectaculares pocos. Mira, hasta un detalle tan mínimo quizás que importa muy poquito. El tema de los festejos. Que le da colorido. ¿Se acuerdan? Que hacían el del gusanito. Que hacían... Eran creativos los equipos. Este año, no sé, corríjame si vieron algún festejo diferente. Además, los festejos fueron criticados. Acuérdate, los de Brasil que fueron criticados. Algo novedoso no vi. Se lo fue como mal. Hasta esos detalles. Si queremos ya ser muy prolijos, meticulosos. Hasta eso me he quedado de bien del color. Algunas cosas, creo yo. Ya está por terminar el Mundial, pero futbolísticamente nos gusta. Y ya hablabas del color y yo creo que ahí hay algo importante. Por ejemplo, la ausencia de los hinchas europeos. Los europeos viajaron poquito al Mundial. No sé si por la fecha, por el lugar, el país, las restricciones. Pero viajaron poquito y eso sí ha hecho falta en el Mundial. Los ingleses que hacen mucha bulla. Hubo poquito. Un poco más de ambiente, ¿no? Sí, señor. Sí, correcto. El tema de la presencia femenina. La presencia femenina ha sido escasa. Como eso también. También está la hinchas. ¿Crobacia? ¿Usted estaba contento con la croata? Por eso, pero digo, en Croacia no va más. ¿Uno quiere ver? Usted y medio. Brasil, Argentina. Tienen buenos exponentes. ¿Una nueva Larisa, Riquel? Claro, yo digo, ¿no? Es que... ¿Ya saltó Larisa, lo vio? Sí. ¿Ya saltó Larisa? Sí, dijo. Que la croata lo que ha hecho es una copia. ¿Cómo la hizo? Los años no pasan, los años no pasan, los años no pasan en vacío. Ya, Larisa, ya pasó. Lo sé, lo ha mencionado en su momento a Larisa como la diva del Mundial. La diva del Mundial. La novia del Mundial. La novia del Mundial. La novia del Mundial. Entonces, sí creo que algo nos queda debiante este Mundial. Pero en lo futbolístico, vamos el fin de semana. ¿Por qué Francia y no Argentina? Primero porque soy hinche Brasil. Ya, ya, ya. Ok, ok. En realidad, en realidad soy hinche Brasil. De ahí... ¿Leyeron la nota de Julio César? Frontal. Que va por Francia. Claro, dijo, yo voy por Francia. Sí, señor. Y no hay que ser hipócritas, dice él. Si nosotros los brasileños estaríamos en la final, los argentinos irían por Francia. Entonces no hay que ser hipócritas, vamos nosotros por Francia. Y los últimos episodios son evidentes, ¿no? A ver, cuando Brasil quedó fuera hace poquito en el Mundial, los argentinos lo celebraron. Lo celebraron, claro. Cuando Argentina llega a la final en Brasil 2014 y terminan goleando Brasil, los argentinos lo celebraron. Entonces, es más, estoy seguro que si hay final, perdón, si el título se queda con los albicelestes, los hinchas, que son tan creativos, harán una barrita dedicada a Brasil. Pero no por supuesto. A Francia nada. En Mbappé, Francia pasará desapercibido. Claro que sí. Directo a tu equipo. Es que por ahí pasa la rivalidad, ¿no? Por ahí pasa la rivalidad. Pero bueno, más allá de eso, a Brasil no le alcanzó. Llegaba como el favorito. No le avanzó, decepcionó. Y Argentina ha demostrado un nivel muy alto. Yo decía, para mí este Mundial de Messi superior al del 2014. Tremendo nivel. Sí, sí. Eso sí, es el mejor Mundial de Messi. El mejor Mundial de Messi. Y en qué etapa, ¿no? Lo conversábamos el otro día incluso con Robin, acá Pablo te cuento, de que quizás a Messi, esta versión tan generosa de Messi, considerando la edad, le ha tocado una etapa tan madura, pero creo yo que con un equipo que lo arropa más, lo acompaña más. Incluso desde lo físico, ¿no? Sí, correcto. Yo incluso discutía en la radio porque, claro, unos compañeros decían que esta selección rinde mejor que la del 2018, al menos en lo colectivo. Y a mí no me parecía mucho, pero después del partido de la semifinal creo que quedó demostrado aquello. Bueno, dice que le gusta, pero dirá, dirá Mbappé, yo ya gané un título Mundial. Y Messi no le mete dos. Probablemente, claro, le mete dos. Pero digo, numéricamente puede superarlo. Yo creo que las estadísticas me dan la impresión que puede ganar dos, tres, cuatro Mundiales. Pero ya, al talento puro, considero que no va a llegar al nivel de Messi. O no llega al nivel de Messi. Y yo creo que incluso, por esa razón, tampoco se lo puede comparar a Messi con Ronaldo, por ejemplo. Porque yo creo que Messi es magia pura. Es un jugador que además ya nació prácticamente así. Ya, Diosito, le doy un talento natural. Te dijo este don Esparatino. Es que te acuerdo, porque hay un talento natural. Tú lo ves a Messi jugando en el potrero desde chico con la cabeceta de Newells. Y es el mismo chico que ves en el Barça después y hoy en el PSG. Además, lo que tú dices en el Barça, Fernando, lo que tú dices en el Barça. ¿Saben qué? Yo quiero verlo a Mbappé. Está bien, es un muy buen jugador, pero yo quiero verlo jugar en Liga en serio. Y ya en Francia, ya, pues sí o no. En Francia juega ahí, ganan 8-1, 7-0. En Francia se va a alcanzar de meter. Claro, quiero verlo cuando te llamó el Real Madrid, querido Mbappé. Ya lo dudo. Por más que me digan, es que la plata. No, no quiso Gloria. Venga, te llamó el mejor equipo del mundo. A ver. ¿Quieres demostrar que eres crack? Venga acá, jugar con los cracks. No, dice, aquí me quedo jugando con los muchachos. Me parece a mí que hay que verlo en una liga grande. Sí, en España, verlo en Inglaterra. Y que la premia. Sí, exactamente. Ahí me va a convencer y que gane, ¿no? Que gane todo. Más allá de que yo simpatizo mucho con el Real Madrid. Y me encantaría verlo en el Madrid, más allá del desplante que le hizo el Madrid. Creo que incluso el fútbol libre, el Punticlop, le va muy bien a Mbappé. Le va muy bien y podría romperla también ahí sin ningún tipo de problema. Habrá que ver qué pasa. ¿Cómo me decías, mi productora? ¿Qué me decías? Sí, que podemos ver, seguimos con selecciones europeas. Vamos a hablar un poquito también del tercer y cuarto lugar. Hablabas tú hace poco, Fernando, sobre Luka Modri, ¿no? Decías que es el atartigo. Y podemos ver algo, imágenes de Luka Modri precisamente que se retira. Es otro de los que se da un elemento que lamentablemente, entre comillas digo, lamentablemente nació en la época de Messi y de Ronaldo. Porque termina siendo pacado por estos cracks. De ahí, Modric es un crack. Es un crack. Que simple hace ver al fútbol. O sea, qué pena para él haber nacido en la época de Messi, en la época de Ronaldo, porque pierde un poquito de brillo. Lo de Modric es suma admiración por un jugador como él, ¿no? Lo que se cuida, tú lo ves corriendo como quinceañero y tiene 37. Por eso sigue jugando. Que se entrega. Por eso sigue jugando con 37. Por eso el Madrid lo quiere renovar. No hace falta preguntar cuál es el secreto, no. Sigue jugando. Esa es el secreto. Y es segura, además, ¿no? Ah, claro, no es que completa la mano. Claro, uno de sus partners del éxito que ha tenido en el Real Madrid es Toni Kroos. Y Toni Kroos de la temporada anterior viene dudando si se retira, si sigue. Modric ni siquiera ha hablado de retiro. Nunca se le ha pasado por la cabeza hablar de retiro. Él sigue pensando, jugaré hasta que el cuerpo me dé, pero por el momento me siento súper bien. Y en su país estará al mismo nivel, no sé si de Davos Zucker, por ejemplo. Tenemos la historia. ¿Quién es el señor Luka Modric? Vamos a revisar. El capitán, el líder, el amigo y gran jugador. Luka Modric tuvo que despedirse de Qatar con la frente en alto para reanimar a sus compañeros. Y seguir alentando a los amigos que aún siguen en la lucha por el título. Pero el futbolista que hoy tiene 37 años y ha sido uno de los mejores de los últimos tiempos, tiene un pasado conmovedor. La guerra marcó su vida, formó su carácter y lo hizo tener siempre los pies sobre la tierra. Luka nació en Sadar, Croacia en 1985. Y con apenas 6 años, tuvo que huir junto a su familia por una guerra civil que se estaba desenfrenando. Su sueño siempre fue jugar al fútbol y con el respaldo de su entorno, logró trazar su camino a pesar de las adversidades. En 1991, una partida de guerrilleros serbios en guerra con los croatas, asesinaron a su abuelo delante de sus propios ojos. Ante ese episodio desgarrador, sus padres debieron vivir en un hotel de Sadar como refugiados, ya que su casa fue incendiada. Pero aún así, en ese clima de tensión y miedo, comenzó a jugar al fútbol con otros niños, varios que vivían en el mismo hotel como refugiados también. Todo eso le llevó a mostrarse en el Dinamo de Zagreb y ganó la Liga de Croacia en la temporada 2006. Anotó un total de 7 tantos. Desde el Dinamo de Zagreb, todo cambió para Modri. Su talento llamó el interés de todos los clubes europeos. En 2008, lo compró el Tottenham de Inglaterra. Finalmente, llegó al Real Madrid en el 2012 para su consagración mundial. En el 2018, fue el mejor jugador del mundo para la FIFA. En ese año, lo eligieron como mejor jugador del Mundial de Rusia, ganó el premio de Vez y también el Balón de Oro. Luka Modric. Luka Modric. La historia de Modric. Decíamos acá, eso es tener temple, temperamento, tener una fortaleza, recuperarse de algo así, de lo que ustedes pudieron revisar. Y creo que no vale la pena repetirlo. Pero, levantarse de eso, estar en la mesa principal, si quieren, ustedes, de los mejores jugadores del planeta. Sí, mira que hay muchos, se dice, ¿no? Que precisamente los vivoslavos, bueno, ahora serbios, croatas, demás, tienen este aguante, este temple, precisamente por todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Todo lo que tuvieron que reponerse. Acá dice, y les llaman de otro país, no, es que está enamorado, dice que la novia, no, no quieren dejarla a la novia. Extraña la comida. Porque le extraña la meneta. Le extraña el jugo de naranja, los patacones, es que extraña y se complica. Es increíble, ¿no? Cómo no forjar el carácter así, con los seis años, es muy duro. Yo digo, si ya estás, ya estás jugando fútbol, tienes que estar preparado para este cambio de escenarios, si es que quieres llegar a la Liga Mundial. A ver, lo que yo también digo es que son realidades distintas, ¿no? Cada uno vivió su realidad, uno más duro que la otra, y seguramente preguntan, y para uno es muy duro, pero resulta que lo otro, a los ojos de exteriores, de alguien que no lo vivió, es más duro lo otro. Cada uno tiene su drama, su historia, y te va a formar una personalidad. Y Modric, lo que es hoy, probablemente tiene mucho que ver con lo que tuvo que vivir de pequeño, ¿no? Bueno, es uno de los artistas del fútbol, se retira a su último Mundial, tiene la oportunidad de cerrar su temporada con la Selección Tercero, ya fue segundo el Mundial anterior. Bueno, vamos a ver si Marruecos se lo permite. Te pregunto algo, porque muchos han hablado en los últimos tiempos de que si Cristiano llega a jugar hasta los 40 como él quiere, si Cristiano llega a jugar a otro Mundial. Muchos hablan de Cristiano en ese aspecto, pero yo lo veo mucho más cerca de llegar a jugar a los 40, a Modric, que a Cristiano, y al propio Messi. Sí, yo creo que Cristiano está ya cerquita, ¿no? Y eso, que él sí es un superatleta. Sí, claro. Cristiano Ronaldo es un superatleta. El hombre se cuida en la alimentación, gimnasio, no alarga la noche, no choca vidrios, el hombre es sano, de verdad. El tema es que por ahí tal vez pasa ya la cuestión de estilos, ¿no? ¿A qué juega Modric? ¿Cómo juega? ¿Quién necesita tal vez estar un poquito más parado para recibir la pelota? Ronaldo sí necesita la potencia. Ahora sí te digo algo, ¿no? El estilo de Modric no es mejor que juegue parado, ¿no? Le gusta moverse mucho, le gusta hacer, como incidir en el juego de su equipo. Y ojo, también su posición le exige mucho despliegue. Hasta ahora lo sigue dando, no sabemos qué va a pasar en un año, en dos, pero la verdad es que a Modric lo veo muy bien. ¿Jugador en esa posición estático? Imposible. 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 Es imposible, no sé que después... Más Ronaldo podría estar estático, ¿no? Ya tener una faceta de que, muchachos, pásenme la pelota, yo estoy acá para meterlo. O sea, tú dices, bueno, la última etapa en el Madrid, Pablo, y no sé si lo recuerdas, él jugó como una especie de nueve. Claro. Estático ahí en su última etapa en el Madrid, que le fue bien también, claro, tenía un Benzema que hacía todo el resto del trabajo. En el Mundial jugó así, Ronaldo. Claro, pero si regresa al Madrid, que dicen que puede volver, habrá que ver qué faceta toma. Claro, a ver si realmente, por más ganas que tenga, tendrá la capacidad, los arrestos, para estar en la próxima cita ecuménica, habrá que verlo. Yo creo que además a Ronaldo le gusta y necesita sentirse figura. Y a hoy que no lo es... Ego. Ah, exacto. Ego, sí. Exacto. Hoy que ya no lo es, se desespera. Por ahí está la diferencia con Madrid, ¿no? Mientras el otro mantiene la humildad y el tipo es muy solidario en la cancha. Cristiano es un tipo que por suerte incluso piensa mucho en él más que en el equipo, ¿no? Veremos qué depara. Yo no sé si Florentino le va a dar la chance de volver al Madrid. Ha estado entrenando en Valdebebas. Ha pedido, ha pedido la oportunidad de entrenar. Ha de entrenar porque tiene que mantenerse, está sin equipo. Y hay muchos rumores de que podría volver a jugar. El Madrid no tiene un 9 suplente de garantías. Y no sé si Cristiano quiere asumir ese rol cuando Benzema no está al 100%. Claro, sale del Manchester United porque no lo ha tomado muy en cuenta. No va a ir al Real Madrid a ser suplente, me imagino yo. Creo que no le gusta ese ser suplente a Cristiano. Dicen que el hombre es muy rebelde, que su mal carácter ante las derrotas. Es un ganador al mil, ¿no? Entonces, él no soporta perder. Pero si lo manejara íntimamente, vea, que se dé contra las paredes, problema de él. El problema más bien va, dice, que comienza a reclinar al resto. Entonces, entra al camerino y desata su ira con tos. Y obviamente eso incomoda. Por eso no logró encajar bien en el Manchester United. Bueno, Francia, ¿no? Sí, Francia. Sí, señor. ¿Cuál es su marcador? Creo que 2 a 1, dice la Francia. Con el vergón de todos. Que no se te cumpla ese 2 a 1, ese albiceleste que haremos. La mayoría, no todos, hay que respetar. Por supuesto. ¿Quién va a tomar la iniciativa? Argentina o Francia. Qué difícil, yo sigo pensando, no sé quién. Yo creo que según cómo se desarrollan los primeros 15 minutos, en el minuto 16, alguien va a tomar la iniciativa. No me pregunto, todavía no sé. Es una intriga. Pero para mí 15 minutos, ninguno va a tomar la iniciativa. Yo creo que Argentina. Yo creo que Argentina, si lo tienes a Messi y en ese nivel, estás casi obligado a tomar la iniciativa. Y Francia, y Francia no tiene miedo al retroceder. Es lo que te digo, no sé qué tanto le conviene, porque Francia es un equipo que siente muy cómodo que le vengan a atacar. Vamos con ese detalle. Pero bueno, vamos a pasar con nuestros compañeros. O sea, que tienen unas delicias que estoy a punto de pasarme para el otro costado. No te complica, Pablo, acá. No te advirtieron antes de venir. Cuando analítico solo pandas, ya... Ya era para mí. Ya era para mí. Bueno, no sé, algo le vamos a dejar. Una empanada está buena. Puede ser, ¿no? Oiga, no, Pablo, te estoy bromeando. En un ratito van a venir a probar también nuestros invitados. Mientras tanto, les presentamos a los argentos. Bien, esa canción. Directamente desde Argentina. Una comida espectacular. Bienvenido. Tu nombre, Claudio Filippini. El chef. Oiga. Gracias por la explicación. ¿Cómo estás, Claudio? Todo bien, acá estamos. Con buen ambiente en los argentos. Imagino que el domingo van a botar la casa por la ventana porque se viene la final. ¿Cómo estás? El domingo estamos a full. Ya está. Ya está reservado. Ya está. ¿Qué puedo irme a comer un domingo en la mañana en los argentos? Y después de venir primero, tomate un ahumato y después de venir con una carnecita, un chorizo. O sea, entramos suavecitos. Tranqui, tranqui. Trescientos y cincuenta gramos de carne para arrancar. 10 de la mañana, medio bife. No, vamos. Medio bife. Tres cuartos porque le gusta jugoso, salgando. Oiga, y que... Los argentos, a ver. Yo salí a un cuarto de barrio. A ver, ¿y los argentos qué ofrece a la gente? ¿Qué le ofrece para que vayan, acudan, consuman y se deleiten de estas delicias? Bueno, tenemos para ofrecer primero buena onda. ¿Primero? Aparte somos dueños argentinos. Ambientazo, ambientazo. ¿Qué le dice a esa gente que dice, no, los argentinos son medio pesados? ¿Se creen europeos? No sé, que menosprecian al resto. ¿Qué le dice a esa gente? Dicen que somos grandados, pero somos los mejores. ¡Ah, ganó! No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Era un chiste, era un chiste. Me mató todo lo que lucharon. No, no, no. Nosotros somos humildes. Nosotros somos humildes. Ahí con mis socios Alejandro estamos... Es verdad. En el barrio, así que no, tranqui, pueden venir a disfrutar buena comida, todo comida artesanal y todo, todo argentino, todo. ¿Como eso? Pizzas de empanada, acá tenemos... Sí, acá tenemos... ¿Qué trajiste? Esta pizza me parece tan rara, a ver si es que le hacen una toma rara, pero se ve tan apetitosa. No, rara, va, sí, está... O sea, para nosotros rara. O sea, para nosotros rara. Bueno, esta es la pizza de los argentinos que tiene, bueno, una base de muzarella, jamón, tiene huevo frito y papá arriba frita. Es una fila en dúo. ¿Y aquí? Es una de sus favoritas, señor. Y esta, no, esto es rúcula y salada. Rúcula con... Yo a lo, yo a lo, a lo, a lo... Es espinata. Y después también tenemos la fubaceta, que es la también típica argentina que me pone salsa de tomate, se pone cebollita que ya está sacanada. ¡Uy, qué rico! Y esta es una de las clásicas de Argentina. Claro, es en viernes a la noche. Una de las más clásicas de Argentina. Y cuando se, si te queda el otro día fría con mate... Es delicioso, está todo bien. Yo si te digo una cosa del mate... No le gusta. Me gusta todo el mate. Es lo único que le falta a tu barriga para hacerlo bien hecho. Debe ser por eso, ¿no? Tienes que ir a gente para probar el laberro. Ese de ahí... Estas son canastitas. Tenemos canastitas caprese, tenemos champiñón de choclo y cebolla de verdeo. Acá le dicen cebolla larga. ¿Se vuelve así, por supuesto? ¿Y esto de quién panaditas se vuelve? Con fuérreo, ¿no? Panada tenemos de carne, de cortada a cuchillo, obviamente. Tenemos de cebolla y queso, tenemos de jamón y queso y de pollo. Es muy importante. Si está feo, te devolvemos la plata. Sí, ¿en serio? Se está feo. Pero no será descarado, ¿no? Si le gusta, pagará. Porque acá hay unos descarados, te digo. Se comen cinco veces. No me gusta. No me gustó. Acá no, acá hay gente. Ah, bueno, así que bueno, estamos muy contentos, emocionados con el tema. Vamos a Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo están para el domingo? Estamos re nerviosos. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás comiendo bien? No, 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 no. Yo desde el miércoles no puedo. Estoy como ansioso, me como las uñas. Oye, oye, que la audio... No, pero estamos, estamos... No, no. Yo creo que están también con la seguridad de que van a alcanzar la copa. Yo sé que va a haber un resultado positivo. ¿Te animas a dar tu palpito, tu pronóstico? No, mejor no. No, no, mejor no. No, no, no. No, no lo podamos decir. La final del 90, la final del 2014. Mientras tanto, tu plato, rapidito, antes de invitarle a la gente. Pero vamos a seguir. Tu plato, alguien viene y dice, bueno, quiero el mejor de los platos. ¿Cuál le recomiendas? En lo que es pizza, en lo que es pizza, yo me lo sacendo. Y aparte... Y otra, mira, esa es la puntada. Me encanta, como dice, la pizza. Oye, una milanga. Y aquí, aquí decimos la pizza. Para regate así, te comé una, no sé lo que es. Me encanta. Oiga, nuestros invitados, por favor, a excepción de... No, no, venga, venga, por favor, si son tan amables. No, 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 no... No, 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 no... Ahí está, ahí está. Oiga, Pablito, lo oigo todas las tardes, tengo que decirlo. Gracias, Pablito. Y con el señor Ceballos, tienen una... No, no creo que no se habla. Pero siempre tienen argumentos y no posicionados. Siempre hay buenos argumentos acá. ¿Qué quiere que le diga? Sí, no, no, no. No parece que no tanto. A propósito, entiendo que su señor está embarazada. Sí. Y le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo, creo que está bien. Le estará viendo. Harále algo de comer, porque acá no va a comer nada. Harále algo, porque acá nada va a comer. No, oye. Se llama a la presa. Ah, bien. Ah, no, está bien. Entonces se va algo. Y que nos avise. Muy bien. Por favor, una empanadita. Prueba, prueba. Acá tenemos carne, cortada, cuchillo, papón y queso. Esta de cebolla y queso y esta de... Agarre. ¿Y esto qué dijo usted? Estas son canastitas. No se ha escogido. Usted coma nomás. Gracias. Están especiales acá los muchachos hoy día. Pero buen provecho, buen provecho. Bueno, a ver. A mí no me dan, ¿no? Porque sabes que estoy a dieta. A ver, por favor, a ver qué dice Pablito. ¿Pablito? No. Ya veo lo que hay, Pablito. Está perfecto. Mañana gana Argentina. Ya cambió la opinión con un bocado. Primero no es. El domingo, perdón, el domingo. Yo estoy con los tiempos terribles. No me te voy a decir. Mañana sí, el domingo no lo dicen. No, te digo. Estoy muy mal. Esto es muy mal. Algo me dice la productora que no la escucho. Por suerte no la escucho bien la productora. Y mañana vienes al programa, ¿no? No sé. Ah, y es cierto que se me olvidó la billetera. Sí, sí, sí. ¿En dónde se me quedó la billetera? No sé, pero bueno. Bueno, ya me la devuelvo. Un rato, con razón, me toco así. No hay billetera. Bueno, se mueren de risa acá. No sé. Vamos con artista, ¿le parece? Sí. Claro. Sí, me acompaña. Sí, vamos a venir. Con esta cámara nos vamos. Venga, buen provecho. Buen provecho. O sea, vayan los argentos. Ya lo sabe. Va a comer delicioso. ¿Y con qué cama es eso? Venga, acompáñenme. Acompáñenme. ¡Venga, acompáñenme! Gracias.